hola amigos youtube otra vez con ustedes después de algún tiempo de no haber podido subir ningún vídeo acá estoy de vuelta motivo por el cual estoy medio alejado que quería explicarles un poquito para que ustedes supieran es tuve la mala suerte el 11 de diciembre el 11 de diciembre pasado me robaron el auto con todas las herramientas y eso hizo que quedara sin prácticamente sin poder trabajar y bueno quería decirles un poco para que ustedes supieran por qué ya debe hacer casi dos meses que no subía vídeo y bueno como sé que hay gente que mucha gente que me sigue entonces quería explicarles un poco cuál fue lo que me pasó y bueno también comentárselos por el hecho de que para que sirva para el ejemplo para que no le pase más a nadie por lo menos acá en argentina en ningún parte del mundo pero que acá en argentina no le pase más nada y esto no le pase a nadie ya que yo quedé sin poder trabajar unos días hasta que pudieron reponer algunas herramientas gente que me está ayudando pero bueno en definitiva estoy tratando de reponerme y bueno ahora como se dieron las condiciones pude hacer un nuevo vídeo y acá estoy de vuelta en esta ocasión vamos a ver cómo cómo abominar un motor monofásico que había gente que tenía dudas que quería saber cómo hacerlo y alguno por ahí anduvo preguntándome que quería que que bobinaras un motor para que vieran como se hace y lo que vamos a ver ahora lo vamos a hacer en varios videos en dos o tres videos yo les invito a que vean ustedes el primer video a ver si les gusta y bueno y después me comentan ustedes si es que les gustó o no, desde ya muchas gracias, vamos a verlo bueno amigos, acá estamos vamos a proceder a bobinar un motor monofásico lo que vamos a hacer es hacerlo en varios videos, porque si no ya va a ser el video se va a hacer muy largo entonces lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en varios videos en este primer video lo que vamos a hacer es lo que vendrá a ser el predesarmado del motor y todo lo que vendrá a ser la tomada de datos todos los datos que tenemos que tomar, la forma de desarmarlo y dejar todo preparado para poder ir a comprar los materiales que necesitamos para poder bobinar un motor como consejo, si ustedes nunca bobinaron un motor o para alguien que nunca bobino un motor la recomendación que yo le haga busquen un motor como este algo más bien chico un motor de lavarropa de un cuarto en donde no van a tener mayor problema ahora van a ver por qué hay motores más chiquititos que por ahí son sencillos como esto tal vez a lo mejor un poquitito más sencillos pero se les va a complicar porque se comprime demasiado y eso puede ser que de alguna manera los confunda entonces en este tipo de motores lo que van a tener es la posibilidad de poder hacer un bobinado y poder ver poder trabajar cómos y poder o sea que no se les va a presentar muchos problemas yo creo que es el motor más sencillo para alguien que bobine un motor por primera vez antes de tirarnos a bobinar otro tipo de motor ¿cuáles son las primeras cosas que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a bobinar un motor? en este caso este motor ya está predesarmado ustedes ven yo ya les saqué las varillas que las tengo que hacer nuevas porque las varillas se estropearon está predesarmado ya inclusive para que el motor no se haga el video no se haga muy largo entonces los primeros datos que tenemos que o sea que tener es ver que son las herramientas que vamos a necesitar para este primer paso ¿cuáles son las herramientas que vamos a necesitar? vamos a bajar de lado un poco el motor y les voy a pasar a mostrar primero que nada un buen alicate un buen destornillador o algo para hacer palanca y ahora van a ver por qué les voy a mostrar ahora por qué si quieren una pizca de oro algo muy importante que van a tener que necesitar si tienen y si no pueden llevar a algún comercio es una balanza una balancita donde ustedes pueden pesar después el alambre esmaltado porque el alambre en realidad no va por metro sino que va por peso una balanza esta por ejemplo a mi me da muy buenos resultados porque está muy bien calibrada la conseguí por poca plata y la verdad que funciona bastante bien si no tienen esto pueden llevarlo en un papel de diario que no les va a hacer la diferencia a algún comercio que se los pesen pero si tienen una balanza les diría que lo puedan pesar ustedes otra cosa es el micrómetro para poder medir el calibre del alambre que vamos a sacar tanto el aluminado de trabajo como el de aluminado de arranque que hay otro video en el que yo tengo un video por ahí en donde muestro como usar el micrómetro y poder saber el calibre de cada de cada alambre yo por ahí en algún momento no digo en el video pero en el blog si ustedes entran en mi canal yo en el blog les voy a poner las medidas normalizadas que vienen por lo menos acá en Argentina las medidas normalizadas que vienen para que ustedes si tienen alguna duda de cuáles medidas es la que tienen que comprar o quieren saber lo puedan buscar ahí y otra cosa muy importante para este primer paso es tener papel y lápiz para poder tomarle los datos bien al motor todo lo que yo les voy a pasar a mostrar ahora entonces vamos a proceder con el motor el primer paso para bobinar un motor y para desarmarlo es marcar las tapas en este caso yo las tengo marcadas pero bueno como lo desarmé en un momento en el que yo lo desarmé y después quedó fue una casualidad no sé porque fue un motor que yo encontré tirado y quería ver en las condiciones que estaba pero bueno lo ideal es o sea ustedes no cometen el error que cometí yo siempre tienen que marcarlas o sea le ponen un punto ahí y un punto acá dos puntos a este y dos puntos a este ustedes saben que el motor va a quedar siempre en la misma posición y no va a tener problema de que no gire o de que raspe o algo por el estilo ese es el primer paso segundo paso es si el motor tiene todas las características como está mostrando acá que yo se los voy a dejar una foto en donde dice el voltaje la frecuencia las revoluciones por minuto y lo que consume es importante que lo tengan si lo quieren escribir de papel lo escriben y si no asegúrense de tenerlo siempre a mano para cuando vayan a probarlo una vez tenido esto vamos a proceder a sacarle la tapa me voy a sacar la tapa con el destornillador estas tienen que salir porque yo las armé lo prearmé o sea como para que ustedes vean como es el desarmado este por ejemplo tiene el problema que se salen los bujes yo ya hago que le tengo que arreglar se los voy a clavar bien después ven se salen los bujes pero yo después se los voy a clavar bien y se los voy a fijar como para que no se salga esto es otra cosa que tienen que controlar al momento de armarlo que el buje no quede jugando mucho porque si no el rotor va a lastimar va a rozar en el estator y pueden llegar a tener problemas en este por ejemplo están bastante buenos los bujes entonces vamos a dejar las tapas de lado están todas las de atrás vamos a ver de adelante pueden golpear un poquito acá y la tapa va a salir después van a tener que controlar el tema de la plaqueta esta está media media maqueteada pero se la ve que todavía está funcional limpiándola un poquito los asientos no están gastados ni nada puede llegar a funcionar entonces vamos a dejarlo de lado vamos a sacar el rotor que es otra cosa que van a tener que controlar cuando voy en un motor siempre fíjense que este asiento este asiento que viene acá este asiento que viene acá este bueno que yo ya lo expliqué en otro video pero se los vuelvo a recargar y que los resortes estén buenos que estos van de acuerdo a la velocidad del motor este por ejemplo es un motor de 1400 revoluciones entonces va acorde a esto y que esto funcione que esté blandito que no esté oxidado ni nada por este pero esto son cosas que van a controlar después cuando el motor ya esté listo para probar por el momento vamos a dejar todo esto de lado este van a ver que este motor ustedes van a ver que tiene los alambres cortados ya porque fue el mismo motor que yo usé para hacer otro video entonces usé el mismo motor voy a usar el mismo motor para que lo bobinemos juntos y vean como se hace el bobinado y de paso vamos a sacar le vamos a evacuar alguna duda a algunos que me estuvieron preguntando que han tenido muchas dudas con respecto al conexionado de las bobinas cuando lleguemos a ese paso si ustedes prestan atención yo les voy a ir mostrando van a poder ver como como es el conexionado para que no se confundan entonces lo que van a hacer es sacar todo lo que vendría hacer la costura que en este caso yo ya la saqué acá todavía quedó algo esta costura que queda acá la van a sacar la van a sacar con el alicate la cortan con el alicate así lo voy a hacer de manera que ustedes lo puedan ver cortan el el hilo y lo van sacando hasta que quede todo el bobinado libre del hilo va a estar pegado por el tema del barniz lo sacan todo y cuando lo tienen terminado de sacar que queda limpio pasan esto yo lo voy a sacar para no entender este video lo voy a sacar tranquilo despacio después van a sacar el destelado y van a abrir todas las condiciones y van a soltar todas las condiciones y van a sacar todos los cables si el motor tiene capacitor es lo mismo no se les va a complicar mucho porque el capacitor va colocado en serie con el bobinado de arranque que vendría a ser este que está acá adentro que viene a ser este que está acá adentro cuando llegue el momento yo les voy a explicar este caso en este caso este motor no llega al capacitor va conectado directo o sea con el bobinado de arranque solo le alcanza para arrancar entonces una vez que ya lo tenemos así lo que vamos a hacer es empezar a tomar los datos vamos a dejar la herramienta de lado entonces que es lo primero que tenemos que tomar que nos tenemos que explicar nosotros para no confundirnos después de arrancar porque esto va a estar todo va a estar cuando pasemos al segundo paso esto va a estar todo sin sin el alambre entonces tenemos que tener cuidado de tomar bien los datos para que cuando lo volvamos a armar vuelva a quedar en la misma configuración que tiene este por ejemplo es un motor de cuatro polos ¿por qué se le dice cuatro polos? porque tiene cuatro conjuntos de bobinas tiene uno acá una acá una acá y una acá y para el bobinado de trabajo de arranque que es este que está acá adentro pasaría exactamente lo mismo tiene cuatro conjuntos de bobinas entonces cuando nosotros las bobinemos vamos a bobinar las bobinas por separado o sea esta bobina que está acá atrás esta que está acá vamos a bobinar primero esta vamos a bobinar esta esta y esta la vamos a colocar y después el conexionado se hace acá entonces lo que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer es tomar los datos ya sabemos que es un motor de cuatro polos entonces vamos a anotar yo voy a anotar y después les voy a mostrar lo vamos a poner como nombre motor lambda entonces vamos a poner cantidad de polos sabemos que es de cuatro polos vamos a aclararlo por la duda cuatro polos y vamos a empezar vamos a poner bobinado arranque y vamos a poner al lado paso polar paso polar ¿si? disculpenme las letras porque las letras son medio desastroso pero bueno entonces los primeros datos son estos que ven acá el nombre del motor para poder identificarlo un motor de cuatro polos bobinado de trabajo de arranque paso polar vamos a dejar un espacio y abajo vamos a poner bobinado de trabajo paso polar ahora vamos a dejar un espacio así y vamos a poner por acá bobinado trabajo paso polar ¿cuál vendría a ser el paso polar en un en los bobinados? vendría a ser esto que se ve acá a ver si se lo puedo mostrar para que que no se confunda es esto que ven acá si ustedes se fijan esta bobina por ejemplo esta bobina tiene una bobina acá otra bobina acá otra bobina ahí o sea que tendría tiene tres bobinas en este se ve más clarito a ver si lo pueden ver ustedes ahí en este se ve más clarito tiene una dos tres o sea que este este bobinado tiene tres pasos polares cada bobina tiene tres pasos polares ¿si? tenemos tres pasos polares entonces tenemos eh anotamos en la parte donde pusimos de cosas de arranque ponemos vendría a ser el paso polar uno dos y tres el uno va a ser para saber cuál es la cantidad del primero vamos a contar entre vamos a agarrar esta bobina vamos a tomar esta bobina y contamos desde este hasta donde termina que vendría a ser este de acá que es toda la misma esta de acá entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez entonces ponemos paso polar uno diez porque sabemos que entre la bobina más grande tiene diez ranuras ocupa ocupa diez ranuras por consiguiente la que le sigue tiene dos ranuras menos que es esta vendría a ser una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho la segunda vendría a ser dos ocho y por consiguiente la tercera vendría a ser tres seis se les cuentan dos por cada punta de la bobina vamos a contarlo tenemos espero que se esté viendo bien ahí pero yo creo que diría que sí es uno dos tres cuatro cinco seis ahí las tienen ¿si? es de acá acá entonces serían tres seis lo ideal sería desarmar primero esto para poder contar el paso polar del bobinado de trabajo si no la otra que hay es tirar todo el bobinado para adelante se puede hacer así total esto hay que sacarlo se puede llevar todo para adelante de esta forma sin romperlo lo ideal hasta este momento convendría no romperlo y acá podemos ver vamos a bajar la otra también para que ustedes lo puedan ver entero yo por ahí a lo mejor como ya estoy canchero en este tipo de cosas a lo mejor ya no necesito bajarlos todos yo me fijo igual entonces ahí lo tienen en el caso del bobinado de arranque tenemos de trabajo perdón tenemos exactamente la misma configuración tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 claro en este vendrán a ser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 7 8 8 10 11 12 13 se encima con el paso polar más grande de la bobina que le sigue entonces en el bobinado de trabajo tenemos uno menos ¿por qué? porque el bobinado de trabajo no comparte ranuras con ninguno otro ahí lo podemos ver no comparte ranuras con ninguno otro bobinado cada bobina tiene su ranura entonces tenemos que la más grande es 1,9 volvemos a contar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 entonces hacemos lo mismo ponemos 1,9 el que le sigue va a tener 2 menos quiere decir que va a ser 2,7 1,2,3,4,5,6,7 2,7 y el más chiquito vendrán a ser 2 menos sería 3,5 tenemos 1,2,3,4,5 sería 3,5 bien a estas alturas ya estaríamos en condiciones de empezar a desarmarlo ahora lo que nos falta saber es contar la cantidad de vueltas que tiene cada bobina entonces le vuelvo a mostrar el papel vamos a ver el tema del bobinado de arranque yo puse 1,10 2,8 y 3,6 entonces al lado del coso del número 10 para que ustedes entiendan le vamos a poner un signo igual y ahí al lado vamos a poner la cantidad de vueltas que tiene 1,10 que vendrá a ser la primera vuelta grande del bobinado de arranque y acá vamos a poner la cantidad de vueltas que tiene lo mismo vamos a hacer con el 2 con el 3 con el 2 y con el 3 y cuando pasemos al bobinado de trabajo vamos a hacer exactamente lo mismo en el 1,9 podemos poner la cantidad de vueltas en el 2,7 la cantidad de vueltas y en el 3,5 la misma cantidad de vueltas ¿cómo hacemos para saber el tema de las vueltas? ¿cómo vamos a hacer? vamos a agarrar una bobina espero que la estén viendo ahí, yo creo que la están viendo de las 3 que tiene el bobinado de de las 3 que tiene el bobinado de trabajo de arranque 1,2,3 la vamos a separar la vamos a separar así quede bien separadita la vamos a cortar al medio ahí la vamos a cortar en el medio vamos a agarrar la otra la división la van a ver la van a poder ver acá la división ahí la van a poder ver la división de una bobina con la otra acá podemos ver que se me está quedando acá atrás entonces hay que sacar todas las bobinas que están ahí atrás todos los hilos que están ahí atrás tienen que tener cuidado de que no se les quede ningún hilo de que no se les vaya a quedar ningún hilo que cada bobina quede con sus hilos totalmente separados ahí lo tenemos ahí tenemos la tercera acá abajo la tercera es la más chiquita de abajo la segunda, la del medio y la más grande que la que acabamos de cortar entonces una vez que lo tenemos separado que sabemos que no se nos quedó ningún hilo ni en uno ni en otro esta del medio lo que vamos a hacer es cortarla también ahí siempre la vamos a dejar separada y esta de acá la vamos a cortar también entonces yo acá ya tengo los tres grupos de bobina generalmente vendría a ser la 1.10 siempre se cuenta un solo lado porque esta es la misma bobina que está grande entonces de un lado la dejamos acostada y del otro lado contamos tenemos la primera bobina la segunda y la tercera si ustedes quieren para no confundirse lo que pueden hacer es sacan una la cuentan anotan después pasan a la segunda antes de cortarlo para que no se les mecle yo como estoy ya medio canchero entonces por ahí yo corto directamente después las cuento a todas entonces lo que vamos a hacer acá es contar ahora vamos a separar acá es donde se tienen que fijar este motor por ejemplo si bien está barnizado no está muy pegado se despegan fáciles los hilos hay motores donde las hebras van a estar pegadas tienen que tener cuidado de que no se les quede pegada y que puedan contarlas bien entonces lo que van a hacer es teniendo separado esto que no se nos vayan a mezclar van a contar la cantidad de vueltas como por ejemplo en este caso que hay había dos pegadas entonces tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuna veintidós veintitrés entonces sabemos que en el bobinado de arranque la uno diez tiene veintitrés vueltas lo mismo que yo hice con esta vamos a hacer con el paso polar dos que vendrá a ser el dos ocho y con el tres que vendrá a ser el tres seis y vamos a anotar la cantidad de vueltas a ver si cuando las bobinan se les queda una vuelta menos o una vuelta más o dos vueltas menos o dos vueltas más no va a influir no le va a hacer nada el tema es que no no se equivoquen en veinte treinta, cuarenta qué sé yo o la mitad o la mitad de las vueltas que el motor realmente llega pero si son dos o tres vueltas de diferencia que les puede llegar a quedar cuando bobinan un motor no les va a hacer absolutamente nada esto vendría a ser para acá para el bobinado de arranque para el bobinado de trabajo vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a cortar los tres pasos polares que se ven acá acá están estos tres pasos polares los vamos a cortar acá arriba contamos las vueltas y anotamos las vueltas en el cuaderno para saber las vueltas que necesitan que tienen que tener uno y otro ¿si? ahora lo que vamos a hacer es yo voy a interrumpir el video voy a terminar de contar las vueltas de este para que el video no se haga muy extenso para poder tener la cantidad de vueltas de las bobinas lo voy a anotar y antes de pasar al bobinado de trabajo vamos a volver de vuelta y yo les voy a mostrar como se hace para sacarlo como tienen que hacer para sacarlo bueno amigos yo terminé de contar ya todas las vueltas de la bobina que estuvimos que cortamos para saber la cantidad de vueltas les muestro que lo anote acá les muestro la bobina 1.10 tenía 23 vueltas la 2.8 tenía 32 y la 3.6 tenía 19 lo que yo les voy a mostrar ahora es como sacarla una vez que está cortada y que ya la contaron como sacarla recuerden que el contar la cantidad de vueltas lo hacen en una sola bobina no necesitan hacerlas en todas con contar una sola bobina listo ya saben que todo el bobinado de trabajo tiene la misma cantidad cada bobina tiene la misma cantidad de vueltas entonces lo que vamos a hacer vamos a dar vueltas yo acá ya presaqué algunas la aflojé porque a veces esto se puede llegar a complicar a veces se pone un poquito dura para poder sacarla pero en este caso salió bastante fácil entonces yo la voy a sacar ven ahí salió de un lado la vamos a probar de sacarla del otro lado también ahí ahí salió una parte de la bobina la parte más chica y en este podemos hacer así lo apoyamos así y a ver si así lo podemos sacar yo para que ustedes vean como es que se saca algunos motores cuesta mucho más trabajo o sea quitarlas se hace más difícil porque están más pegadas y a veces suele pasar lo que pasa lo que pasó en este que al quemarse el motor se fundió la aislación y se pegan al estator por eso tienen que tener una precaución o sea no cometer un error que ahora yo les voy a explicar que es lo que comete mucha gente tienen que tratar de sacarlo así como están a ver si yo lo puedo sacar a esto a ver si la verdad no está no está colaborando mucho está bastante dura vamos a dividirla vamos a tratar de sacar una sola vamos a sacar así una sola a ver que el resultado me da mía ahí esto es un trabajo bastante complicado se lo van a tener que rebuscar sacar las bobinas del estator ahí salió sacar las bobinas del estator no es fácil les vuelvo a repetir porque se pegan se pegan al estator sobre todo en motores que están bastante quemados como pasa con este y aparte por el tema de la aislación por el tema del barniz bueno yo creo que la bobina salió entera el resto yo lo voy a desarmar para no extender mucho el video lo que quería era mostrarles como sacar las bobinas todo lo que saquen ustedes tienen que guardarlo porque esto después lo pesan pesan primero el bobinado de arranque después van a pesar el bobinado de trabajo y tienen que sacar el calibre de un bobinado y de otro una aclaración no cometan el error mucha gente porque cuesta sacar las bobinas de acá adentro cometen el error de ponerlo arriba de una fuente y prenderlo fuego ¿para qué? para que se queme toda la aislación y se queme todo el este tipo de aislación y el barniz que tiene el motor el cable esmaltado arriba eso no lo hagan porque la contra que tiene es que se aumentan las pérdidas del motor entonces la recomendación mía es no hacerlo traten de buscarse de alguna manera mecánica de alguna manera que puedan ustedes sacarla sacar las bobinas de dentro del estator sin calentarlo ni sin ni sin daner hacer lo que es lo que es el laminado del estator del motor bueno amigos yo creo que en esta primera etapa es suficiente lo que les expliqué yo voy a tomar el trabajo de contar sacar el resto de las bobinas que faltan del bobinado de arranque y voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá lo voy a hacer con el bobinado de trabajo voy a cortar una de las bobinas voy a contar la cantidad de vueltas las voy a anotar en el papel las voy a anotar acá donde las tengo acá las voy anotar acá acá que es el bobinado de trabajo la cantidad de vueltas que lleva cada una cada paso polar para decirlo propiamente dicho bien dicho y y después cuando ya lo tenga todo desarmado les voy a mostrar en otro video les voy a mostrar como cuáles son los primeros pasos o sea cuáles los que tenemos que hacer para empezar a bobinar de vuelta les voy a mostrar la máquina que yo hice yo tengo esta máquina para hacer este tipo de bobinas que la hice yo con un contador y con todo les voy a mostrar cómo se hace y el resto de los materiales que vamos a necesitar en el momento de armarlos lo que tenemos que rescatar una cosa más que quiero clara no solamente el alambre sino que tienen que sacar no este porque se quemó pero en algún otro lado donde les pueda salir una aislación de esta buena en buen estado guardarla porque también eso hay que conseguir un papel lo más exacto posible al que ya tiene en este caso tiene aparentemente parece que fuera Mayla lo que tiene por lo que se ve que creo que en algún video yo le expliqué los dos papeles que hay para bobinar y que forma parte de lo que también no hay que comprar o sea no solamente el alambre del bobinado de trabajo sino que el bobinado de trabajo el bobinado de arranque y la aislación para hacer aislar todas las ranuras para volver a poner otra vez las bobinas bueno amigos creo que como el primer por ser el primer paso les he explicado bastante en el primer paso creo que anduvimos bastante bien si quieren acompañarme tienen algún motor y quieren seguir el video y ir acompañándome para que juntos hagamos un bobinado y veamos tanto como les queda a ustedes como me queda a mi y bueno nos vemos en el próximo video y en el próximo video seguimos con el bobinado de nuestro motor por el momento gracias gracias